Exatlón México All-Star 2023. Aquí analizamos y revelamos lo que en verdad pasa con los atletas, en su comportamiento, rendimiento, y datos curiosos. En nuestro video anterior, faltó decir algo raro que pasó, pues Rosique dijo que Evelyn es la atleta azul más luminosa de la historia, pero nunca ha sido campeona. En cambio, Liliana sí. Marisol también pero ella fue cuando ya había repetido, y la mayor parte de la temporada compitió contra novatas. En el capítulo 3. Los azules comentaron de los juegos. En rojos. Eliud le dijo a Matty que iba a ir contra Koke, y el Velociraptor todos los días. Comentó que si le empieza a ganar a ellos dos, que son sus mejores hombres del equipo azul, en el momento en que él empiece a sacar puntos, que el equipo rojo se llenará de confianza. Y los rojos empezaron a practicar el tiro de ensartar aros, y lanzar boleadoras. Pero le pegaron a la pared de lámina, y esto hizo enojar a Fogel. El Velociraptor les gritó a los rojos que ya se duerman, que mañana tenían un juego que perder. Con esto fue arrogante. Lino dijo que tenían buenos tiradores, refiriéndose a rojos. Eliud le dijo que el equipo azul tenía mucha velocidad. Koke empezó a entrenar el tiro de aros también. Se vio que Valerie se comió algo de un recipiente de la estufa, y Evelyn agarró algo que también comió, pero parece que fue de otro recipiente. Koke comentó que él es muy especial con sus cosas personales. Preguntó quién se había comido lo que había en la estufa con rojo y verde. Evelyn confesó que ella sí le agarró un pollito, y Valeria le dijo que ella no había sido. Y ya más enojado, Koke preguntó que quién agarró un plato para comer. Evelyn dijo que nadie. Koke mencionó que lo que pasó, fue que se comieron su pollo. Se encabronó, y fue con los que estaban sentados, quería hablar antes que haya un pleito. Les dijo que no había alcanzado del pollo que habían hecho Sol, Valerie, y las compañeras. Así que por eso preparó su pollo. Y les pidió que pregunten. Al parecer, que no le preguntó si se lo comieron. Koke contestó que sí le dejaron suficiente, pero pensó que era más poquito, porque estaba distribuido. Pues Koke comentó que iba a cenar después de entrenar. Pero que cuando regresó, ya nada más quedaba bien poquito pollo del que él había hecho. Mencionó que este tipo de temas se tenían que hablar, y resolver rápido. Llegó Marisol a ponerse del lado de Koke. Dijo que no estaba padre que alguien se haya comido parte de la comida de Koke. Y que su hora de cenar, era su hora más importante. Koke furioso, les dijo que pregunten, porque él sí se pone recio cuando son cosas de él. Por lo que se vio. Se puede creer que fue Evelyn la que se comió el pollo de Koke. Liliana les recomendó lo que les funcionó 140 días, refiriéndose a su temporada. Pero Marisol dijo que lo que hicieron la temporada anterior, no les iba a funcionar en esta. Y que tenían que estar súper abiertos a escuchar, y probar nuevas cosas. Con esto, pues Marisol se vio con actitud como prepotente, descalificando lo que hicieron la temporada pasada. Pues ella como sabe que no va a funcionar, si no lo pone en práctica, pues no estuvo en esa temporada. En nuestros comentarios anteriores, habíamos creído que Marisol, y Liliana, podían llevarse bien, y unirse, por tener comportamientos algo parecidos. Pero, también, al tener personalidades parecidas, también podrían volverse rivales. Al otro día, los rojos volvieron a entrenar el tiro. Josué practicó el tiro con estafetas. Pero Dan Oyola se quejó que empezó a escuchar golpes en la pared. Entonces confesó que agarró las pelotas, y empezó a tirar contra la pared de los rojos. Dan Oyola dijo que estaba muy mal, porque se escucha muy fuerte, pero que en cuanto lo hizo, los rojos dejaron de practicar el tiro. Y que es lo que no le gusta, que según él, uno tiene que hacer lo correcto, y no se trata de afectarse fuera del juego. Aquí la diferencia, es que los rojos hicieron ruido porque estaban entrenando. Y Dan Oyola hizo ruido para que los rojos dejaran de hacer ruido. Luego, Liliana le preguntó a Andrés que cómo se siente. Y le dijo que ella se siente como el día de la fusión. Como muy observada, Andrés le contestó que era obvio. Liliana le dijo que necesitaba aprender a que no le afecte. Andrés mencionó que no era tanto por chingarlos, sino que era para ver qué les aprenden. Liliana no quiso decir nombres, pero que ya le hicieron comentarios como de, a ver si sí campeona. Pues de acuerdo a lo que habló Andrés Fierro, él se refirió a los rojos que quieren enfrentarlo. Y que para él era mejor que los rojos lo estén curtiendo más, porque así lo volverán mejor. Pero al parecer, Liliana se refirió a que ese tipo de comentarios habían sido de compañeras azules. Por lo que se ha visto hasta ahora, podría haber sido Marisol. Luego, que nos echó un discurso. Pues se cree el líder. Pero tal vez solo lo tengan como líder los de su temporada, y algunos otros. Podría haber grupitos con sus propios líderes más adelante. Después, tuvieron la competencia en el circuito de la vieja estación de telecomunicaciones abandonada en medio de la jungla. Era por la ventaja de repetir una carrera, en una batalla por la supervivencia. Pues fue en una dinámica como las duplas emergentes, o sensacional de duplas de la temporada anterior. Con la diferencia que ellos mismos, eligieron sus duplas dentro del mismo equipo, y no con sorteo. Además, que era competencia en equipo. El tiro final, fue de ensartar aros. Pues los rojos sorprendieron. Sasna se ve diferente, pues tal vez se siente mejor con nuevas compañeras, y otras dinámicas. Ganaron los rojos. Después, tuvieron otro juego, en otra modalidad que no se había visto antes. Compitieron en el circuito del tobogán. Por cada punto que hubiera de diferencia en el marcador final, les darían mil dólares. Pero solo a los que lleguen a la semana final. En el juego, un integrante tenía que correr el circuito. Y tenía que elegir a los que le ayudarían en el tiro final, de lanzar empanadas para derribar cubos. Jasmine parece como que regañó un poco a Lino, dándole indicaciones de lo que no debe hacer en el tiro. Pues Lino prácticamente es nuevo en hexatlón. Algo que pasó en un duelo, fue que alguien le gritó a Andrés Fierro que empuje a Eliud como a Yael, cuando pasó en esa parte del circuito. Tuvieron que pasar varias semanas para que por fin los rojos le dieran batalla a los azules. Pero Eliud falló al poner la bola de peso, y se tuvo que regresar. Al final, los azules ganaron. En el avance del capítulo 4. Inicia la serie por la supervivencia. Están en riesgo las rojas, y en azules, los hombres. Compiten en el circuito del desuesadero. Koke comenta que va a empezar como un novato. Y Matty dice que va a dejar lo mejor de ella. El tiro final, es de derribar balones o voides, lanzando aros. Sin embargo, pasan cosas polémicas. Pues hay empujones entre Koke, y el pato Araujo. Veamos qué fue lo que pasó. Pero eso no es todo. En un duelo donde pasó Eliud, cuando regresa de recoger aros, empuja a Evelyn. Esto puede parecer como que Eliud hizo algo muy malo. Pero al parecer, lo que sucedió fue que Evelyn se metió al circuito, al área de tiro de Eliud, y ella no se fijó. Entonces Eliud la habría empujado accidentalmente, porque Evelyn se atravesó, y estaba estorbando. Veamos si con esto, hay sanciones por indisciplina. Esto lo analizaremos con más detenimiento en el siguiente video. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias.